Decía que la comparecencia de hoy, brevemente, es para convocar a una manifestación en un acto político el próximo 21 de abril en Iruña, con motivo de la celebración de la BR1. Hasta hace unos años, en los últimos años, la red independentista ha sido quien ha convocado este BR1 en Iruña, este año no lo hace, y Euskal Herria Bildu, la izquierda independentista nacional vasca, ha recogido este testigo y quiere convocar un acto político y una manifestación el próximo 21 de abril en Iruña. En primer lugar, Euskal Herria Bildu tiene un proyecto nacional para siete territorios, cuya capital es Iruña, y entendemos que el centro geográfico y político de nuestro proyecto nacional pasa por Iruña, pasa por Pamplona, como capital histórica de nuestra vieja nación. Y nuestro proyecto político es, como todo el mundo sabe, la República Vasca, la República de Iguales, una República de Iguales para nuestro país y para nuestros ciudadanos. Esta BR1 se va a desarrollar en un contexto determinado, que es el contexto de las elecciones generales que se están desarrollando, que se van a desarrollar en el Estado español. Desde nuestro punto de vista, lo estamos diciendo así permanentemente, en el Estado español hay ahora mismo, una tendencia estructural al autoritarismo, una tendencia a la contrarreforma, y hay una tendencia que quiere poner en marcha un programa político, un proyecto de programa político, regresivo, que nos devuelve al blanco y negro, que nos devuelve atrás, que está representado por el IBEX 35 y por los tres partidos de la derecha española, que además en estos días están explicitando con claridad cuáles serían los puntos más importantes de ese programa, que son 135, 155, negación de derechos a las mujeres, negación de derechos a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Volver a la contrarreforma, volver a los años más oscuros de este Estado. Hay otros que se sitúan en medio, mirando hacia otro lado, que es en este caso el caso del Partido Socialista, que lo que piensa es que mirando hacia otro lado se puede detener esta ola conservadora y reaccionaria que surge desde los aparatos del Estado. Nosotros no lo creemos así y por eso hemos entendido que es desde el soberanismo de izquierdas desde donde se hace frente a esta contrarreforma para avanzar. Y por eso hemos puesto en marcha y hemos construido grandes alianzas para que tanto en Madrid como en Europa, las izquierdas soberanistas de Galicia, de Cataluña, de Euskal Herria y las fuerzas progresistas de Aragón, de Asturias, etcétera, nos pongamos de acuerdo en la defensa de un programa en común y juguemos esta partida frente a la ola neoconservadora, unidos y desde la unidad de acción política. Y por eso hoy estamos demostrando que las izquierdas soberanistas, en este mismo momento, en este caso Euskal Herria-Bildo y la diputación permanente del Congreso de los Diputados, estamos volviendo a demostrar una cosa que para nosotros es evidente. Cuando las cosas dependen de Euskal Herria-Bildo y de las izquierdas soberanistas, mejoran las condiciones de vida de la gente, mejoran las condiciones de vida de la gente, se le hace frente a la derecha y se defiende el autogobierno. Y hoy estamos jugando una partida adelantada a la que pueden venir después. Pero hoy, siendo decisivos, la gente sabe que cuando las cosas dependen de Euskal Herria-Bildo, mejoran las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo, se defiende el autogobierno y se para a la derecha. Por eso en el futuro también vamos a ser todavía más y todavía más decisivos. Porque, en definitiva, Euskal Herria-Bildo no hace sino recoger esas grandes olas que se han construido a lo largo de los últimos años en el país, las olas que piden la libertad de los presos, las olas del feminismo, las olas que defienden o que están en contra del cambio climático, las olas que defienden los derechos de los trabajadores. Y todas esas olas tienen que confluir el día 21 de abril en Iruña para convertirse en una granola antifascista, socialista, independentista y feminista, que reivindique la República de Iguales, que haga frente a la derecha, que mejore y defienda los intereses de los trabajadores y del pueblo y que defienda el autogobierno nacional de los vascos y de las vascas. Por eso, desde nuestro punto de vista, es necesario hacer un llamamiento especial a que toda la ciudadanía antifascista, republicana, independentista, autodeterminista, que está a favor del feminismo, de la igualdad de los trabajadores y la igualdad de la gente por la República, a confluir en Iruña en este gran acto político que levantará una ola que defienda precisamente eso, ponerle un stop a la derecha, defender nuestro autogobierno nacional y defender los derechos de los trabajadores. Gracias.